Reciban un cordial saludo. Continuando con los temas de física, hoy vamos a ver el movimiento circular uniforme. Un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. ¿Dónde podemos ver un movimiento circular uniforme? La naturaleza y tu día a día están llenos de ejemplos de movimientos circulares uniformes. La propia tierra es uno de ellos, da una vuelta sobre su eje cada 24 horas. Los viejos tocadiscos o un ventilador son otros buenos ejemplos de movimiento circular uniforme. Los elementos principales del movimiento circular uniforme son los siguientes. La masa, que es la cantidad de materia de un cuerpo y se expresa en kilos. El radio, que es la mitad del diámetro, es la medida de una recta desde el centro del círculo a un borde de la circunferencia. Y se expresa en metros. La frecuencia, que es el número de vueltas por unidad de tiempo, en este caso por segundos. El periodo, que es el tiempo en segundos. La velocidad angular, u omega, que es la velocidad que el cuerpo realiza en su rotación. La velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria. La aceleración centrípeta, que es el vector hacia el centro. La fuerza centrípeta, que es la masa hacia el centro. Los newtons, que es el resultado de una fuerza ejercida. El ciclo vuelta, que es alrededor de la circunferencia. Y los radianes. Esos son uno de los principales elementos del movimiento circular uniforme. Vamos a ver un ejemplo. Una masa de 6 kilogramos se mueve describiendo una trayectoria circular uniforme en un radio de 3 metros. Y da 10 vueltas en 6 segundos. Tenemos que encontrar lo que es la velocidad angular, velocidad tangencial, el tiempo, la frecuencia, la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Para eso debemos de ver si necesitamos realizar alguna conversión. En este caso dice que la masa debe estar en kilogramos y así es, 6 kilos. El radio en metros, exacto, está en 3 metros. Y el tiempo en segundos, está en 6 segundos. Vamos a ver el procedimiento. Acá tenemos lo que es una circunferencia. Y podemos ver de qué está el diámetro. Dice que el diámetro es dos veces el radio. Por ejemplo, si a nosotros nos hubiesen dicho de que el cuerpo, la masa, estaba en un diámetro de 6 metros, nosotros tendríamos para encontrar el radio dividir esos 6 entre 2 para encontrar el radio. Si al contrario nos dan el radio, pero necesitamos encontrar el diámetro, debemos de multiplicar dos veces la cantidad de radio. El diámetro se va a identificar con una D y el radio con una R. Continuemos con nuestro problema. La masa es de 6 kilos, acá aparece, el radio de 3. Y ahora vamos a buscar la frecuencia. Dice que los ciclos son la cantidad de vueltas y el tiempo segundos. Entonces, la cantidad de vueltas que da el cuerpo en un segundo. ¿Cuál es la fórmula? Vueltas dividido tiempo. Entonces, vamos a ver en nuestro problema. Dice que dio 10 vueltas en 6 segundos. Entonces, vamos a dividir 10 entre 6. Que nos da un total de 1.66. Podemos utilizar únicamente dos decimales después del punto. Continuemos. Ahora vamos a buscar lo que es el tiempo. Volvemos a los mismos ciclos, la cantidad de vueltas, tiempos segundos. Fórmula del tiempo. Tiempo dividido vueltas. Entonces, ahora vamos a hacerlo totalmente proporcional. 6 dividido 10. Es igual a 0.6 segundos. También necesitamos encontrar lo que es la velocidad angular u omega. Esta fórmula que vamos a utilizar es 2 por el número pi por frecuencia. Entonces, vamos a multiplicar 2 por shift x. Y ahí me va a salir el número pi por 1.66. Y la cantidad es 10.43. La velocidad angular es la velocidad que realiza el objeto en este ángulo que tenemos acá. Por eso se llama velocidad angular. Ahora la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es aquella velocidad que el cuerpo realiza después de dar vueltas. Es la velocidad que realiza al momento de soltar alguna de las, de la masa o del objeto que nosotros tengamos y que querramos lanzar. En este caso su fórmula es 2 por el número pi por radio por frecuencia. Entonces, vamos a hacerlo en nuestra calculadora. 2 por shift x por el radio que es 3 por la frecuencia que es 1.66. Y nos da un total de 31.29. Continuemos. Ahora voy a buscar la aceleración centrípeta. Esta no es más que 2 veces, o perdón, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, vamos a escribir 10.43 al cuadrado por 3 que es el radio. Igual 326.35. Y por último, vamos a buscar lo que es la fuerza centrípeta. Esta, su fórmula es la masa por la aceleración centrípeta. En este caso, la masa es 6 por 326.35 y nos da un total de 1958.1. Esos son los elementos que conforman el movimiento circular uniforme. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Los veo. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.